Las llaves están en el coche Disfruta mientras dure Siempre hay alguien un poco más rápido que tú Y acabarás encontrándote con él ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acaba de bloquearme por detrás! Intento ponerme delante de él, pero avisaré si reduce. ¡Ahí está! ¡Lo veo! He perdido de vista el vehículo. Controlar el perímetro, he perdido al vehículo Vehículos localizados, están yendo Central, necesito más unidades, mostrándoles se han separado Sospechos en dirección sur, por la autopista 201 Central, las unidades adelantadas podrían formar un 1073 En la dirección que vais no es posible montar un bloqueo, usad el transporte para indicar una búsqueda alternativa Lo repetiré, necesito un bloqueo enseguida, el sospechoso se escapa Intentaré acercer a la dicta con un 1075 Comercial, necesito un bloqueo Los despachos a ir a 280 grados Cuarto a las unidades, más en el condición Central, he estado hasta mi 1073 Parabas de estrellas, encontrar un camión atentos Charly 18 Tengo un aviso, estoy en el escenario Nos ha evitado En el código 3 1059, en cuanto pueda voy a por él ICO 24, solicitamos información El supervisor está atentos y quiere conocer la situación Estoy en el, esperad Acabo de girar hacia el norte Super pasión El especial la situación No El especial la situación ¡Suscríbete al canal! 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 3, esto es un 1033, destinar más urinales. El capítulo ha funcionado, el sospechoso rescata, diréis el capítulo. Sufrido graves daños en un costado, el sospechoso sigue en marcha. Vehículo sospechoso localizado. Unidades perseguidoras, pasamos a condición 4, repito, condición 4. Métroquía, no ha hecho nada, si no se escapa el sospechoso. Lo tengo encima, no voy a poder con él. A todas las unidades, hay claves en el centro de la calzada en las proximidades del bloqueo. Atención, solo nos quedan los tanques de reserva. Si el vehículo no es detenido, las próximas dos vías tendremos que abandonar la proximidad. 10-65, manteneros unidos, no quiero huecos. 1-6, mantenemos la proximidad. 10-65, mantenemos la proximidad. 5- reacting, detenemos el vehículo, preparado en 10-37. Lo he perdido Lleva poca ventaja Que las unidades empiecen a patrullar Lo he perdido A las unidades de refuerzo que se dirigen a la persecución El sujeto ha sido visto en dirección norte por la autopista 99 Este aviso sigue siendo en código 6 Pasad a TAC 2 para organizar el perímetro Encontraréis más datos en vuestras pantallas Central, aquí Charlie 3 Voy con otras dos unidades Tardaremos unos tres minutos en establecer un cuadrante Atención central Posible código 6 arrestado A todas las unidades Confirmo que el sospechoso todavía sigue suelto Atención central Atención central ¡Suscríbete! ¡Hola! Sé que estás ahí. He oído que quieres convertir esto en algo personal. A mí me da igual, pero quiero que quede claro que eso significa que te has ganado un tratamiento especial. Se acabaron los problemas con la ley. ¡Nos vemos! Ah, y por si te preguntas cómo he conseguido tu número, digamos que no todo el mundo es tu amigo por aquí. Sobre todo cuando hay problemas con los bugas. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!